Voy a contar una historia Ay, váyanse preparando, que del mundo van llegando Señores y señoritas, les venimos platicando Las historias de otros mundos que aquí se están dibujando Mi nombre es Eri Cámara. Llegué a México en septiembre de 1975. Era motivo de un intercambio entre Senegal y México para que yo cursara la licenciatura en restauración de bienes culturales en la Escuela Nacional que tiene el INAH. Y esta carrera fue de cinco años y al término hice una maestría en museología. Y a partir de este momento, pues tenía todo listo para ir a Senegal de regreso, pero por motivos políticos y también fenómenos muy naturales que nunca entendí, me quedé en México. La exposición de la maleta. En esas épocas casi era el secretario de educación quien firmaba los títulos. Entonces primero me tocó Jesús Reyes Heroles, que al momento de llegar a firmar, falleció. Entonces había que repetir todo el proceso porque en los documentos estaba su nombre. Y luego vino otro secretario, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero coincidió con la inundación de un edificio de la SEP que todos los papeles otra vez se volvieron a perder. Y la tercera fue el temblor del 85 que arruinó todo el edificio que estaba en gobernación y mis papeles otra vez había que reempezar el proceso. Eso duró más o menos como 10 años. Esta pieza que ven aquí es Anthony Gromley. Escribí a Senegal para decirle, terminé mis estudios y ya estoy listo para poder ingresar, porque cuando salí de Senegal tenía que firmar una carta compromiso de que terminando los estudios tenía que trabajar durante 10 años para el gobierno senegalés. Y les escribo, la respuesta fue realmente devastadora porque era, no te podemos contratar debido a un reajuste estructural que impone el Fondo Monetario Internacional, lo cual no nos permite contratar gente de más de 30 años en el servicio público. Entonces me fui con el arquitecto Ramírez Vázquez, que siempre consideré como mi padrino, y su consejo fue, ahorita busca algo aquí, mientras, y cuando regreses allá nadie va a dudar de tus conocimientos. Y fue a raíz de esto que dije, bueno, si es reestructurar el Museo del Virreinato, pues por qué no, vamos a entrarle y vamos a mostrar lo que hemos aprendido de México. Y así fui yo como involucrándome cada vez más en la museología en México. Para que la gente sepa quién es quién. Me acuerdo muy bien desde Senegal, en la Escuela de Arte, porque yo estudié pintura. Cada vez que abría una revista que se llama Conexance des Arts, había artículos sobre México, el México precolombino. Cuando empecé a ver más y más sobre la cultura precolombina, la llegada de la oferta de beca era, o te vas a París o te vas a México. Ahí no dudé. Dije, ¿me voy a México? Nos recibió el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez siendo el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se portó de una manera que a mí siempre me fascinó. Me dije, ¿usted es pintor? Sí, quiero ver lo que pinta. Al verlo me dice, vaya a ver a fulano de tal para que empiece a exponer. Y fue una primera exposición que tuvo éxito y de pronto todo el mundo me pedía exposiciones. Esa relación de amistad, yo creo que fui el único entre los animaleses que lo diré con él. Y siempre le reportaba donde estaba. Cuando me nombraron, por ejemplo, subdirector de museografía del Museo Nacional de Antropología, yo fui a decirle, me dijo, nos vemos mañana a las 7 en el museo. Llegó antes y me dice, aquí está el libro. Vamos a hacer el recorrido tú y yo, todo el museo. Te voy a indicar lo que hace falta y lo que podemos hacer. Finalmente, puedo decir que fue un estímulo muy grande para mí. Y también como una especie de protección de que en México estoy en manos seguras. Mi admiración para el arquitecto Ramírez Vázquez siempre ha sido muy permanente. Y creo que nunca olvidaré la experiencia que he tenido a su lado. Yo nací en una familia mandinga y hablábamos el mandingo. Pero mi papá salió del sur de Senegal y se vino a instalar en Dakar. Y en Dakar la mayoría es de la etnia Wolof. Entonces ahí aprendí el Wolof. Y en la escuela, obviamente, estudié el francés y el inglés. Y cuando llegué aquí yo no hablaba nada, nada absoluto de español. Me acuerdo que un día antes del viaje fui a una librería y compré un diccionario francés-español. Y tomé un curso intensivo de dos meses y medio. Siempre leía sobre literatura, sobre poesía, para ir afinando el español. Y realmente los dos años fueron de adaptación. La comida, los sabores, los olores, el frío, porque Senegal no es tan frío como en México. La altura, los temblores y la diversidad y la extensión de México, pues es fascinante. La convivencia con los amigos que empezaba a descubrir el interés mutuo de querer hacer proyectos, creo que es lo que me daba la confianza de que aquí me siento como en casa. Y a diferencia de Estados Unidos, veía que en México prácticamente, si uno quiere, podía pasar casi desapercibido. Yo probablemente no, porque todo el mundo me decía, ¿por qué traes tantas joyas? ¿Por qué traes esa vestimenta? Le decía, pues así acostumbramos en mi casa y en mi país. Hay obviamente gente que se viste a la occidental y yo me podría vestir también a la occidental. Pero por mi tamaño no encontraba ropa de mi tamaño. Y decía, bueno, cada vez que vaya en Senegal puedo comprar una cierta cantidad de ropa y traerla aquí e irme lo cambiando sin ningún problema. Alguien le preguntó por qué se vestía como se viste. Su respuesta fue muy interesante. Él decía que le importaba mucho a él no parecer ni norteamericano, ni jamaiquino, ni de cualquier otra parte, sino decirle a todo mundo, desde su vestimenta, desde su forma de plantarse ante el público, decirles a todos, yo soy senegalés. Y creo que es muy importante esa parte porque es una reivindicación de su lugar de origen que él carga por todas partes. Este es un regalo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Mi abuelo paterno era herrero y patriarca. De parte de mi mamá son los joyeros. Entonces la reunión del herrero y el joyero hicieron de que yo desde chiquito he estado sentado cerca de la forja viendo a los abuelos trabajar estos metales. Y ellos siempre han dicho el metal va a ser tu protección. Y junto a esto desarrollé un gusto en que cada ciudad o país que visite voy a buscar a los artesanos que trabajan esto y recoger algo de ahí. Por ejemplo, esta que está aquí, la mitad es de Oaxaca, de Monte Albán. Y la parte de arriba es de Senegal, de un tío que al ver esto me dice ¿Me permite ponerte algún copete sobre este anillo? Le dije sí. Y se lo entregué. Y cuando llegué vi que realmente pudo poner como una especie de sombrero que mi papá utilizaba y en la punta le dejó una gota de oro. Y adentro me dice, dejé algo de tu papá adentro. Entonces este anillo para mí es realmente de tinte afectivo que une México con Senegal. Entonces mucha gente en Senegal como aquí me identifica con el metal. Como puedes notar que soy un poco coleccionista. Entonces me iba a la Lagunía. De la Lagunía me pasaba a Tepito a ver todas esas curiosidades. Entonces creo que Tepito fue un lugar de enseñanza para mí. Incluso por eso cuando estuve en el Museo de Culturas Populares hicimos una exposición que se llamó Tepito, mito mágico al bur del tiempo. Creo que es imposible entender México sin tomar en cuenta ese lenguaje particular del español y del español mexicano. En el Virreinato tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que teníamos mucha compatibilidad. Eso fue en 1987 y luego me casé en 89. Fue un periodo de alegría y también de ahí nació mi hijo. Cuando salimos del Virreinato, Cristina Payán me llamó para que viera la posibilidad de ir a colaborar en el Museo de Culturas Populares. Entonces dije, bueno, si es una oportunidad de conocer la cultura popular mexicana, ¿por qué no? Al tercer año nos invitaron a Bélgica. Era el año de México en Europalia. Decidimos hacer la exposición de la fiesta de la muerte, que es el Día de Muertos. Me acuerdo muy bien que cuando llegué a Bruselas, la directora del museo, al verme, levantó el teléfono para reclamar a la embajada. Oigan, estoy viendo a alguien que me parece que es de África y está dirigiendo un equipo para lo de la exposición. Y Jaime Nualar le contesta, sí, es mexicano y es él quien va a montar la exposición. ¿Y por qué no nos mandaron un mexicano? Porque él es mexicano y sabe cómo hacerlo. Nos premiaron la exposición. Fue ahí que el secretario dijo, ¿sabes qué? Regresando a México, tú te vas a antropología. Y me invitaron a enseñar museología para las nuevas generaciones, en la Ibero, en la maestría en museos. Y al enseñar me fui dando cuenta que, bueno, hay ciertas carencias que hay que ir quitando. Y empezamos a generar una asociación, y que es el Patronato de Arte Contemporáneo. Su trabajo en antropología fue muy importante, en el virreinero también. Lo que hace ahora en San Ildefonso creo que es fundamental. Y siento que es un gran gestor cultural. Ha sido también motor, inclusive, por ejemplo, de algunos patronatos, como el Patronato de San Ildefonso, el Patronato del Museo Nacional de San Carlos, en donde él ha sido una, aunque parezca que solamente son sugerencias suyas, pero sugerencias que de alguna manera han incidido en la vida interior de los museos. Pero ha logrado que también la iniciativa privada, a veces un poco alejada de la vida de los museos, tenga una participación directa y que incidan de manera positiva en las vidas interiores de los museos. Creo que se le debe en gran parte a él ese tipo de cosas. Estamos en el antiguo colegio de San Ildefonso. Yo empecé a trabajar aquí desde 2004. Mi trabajo consiste en sí revisar los expedientes de la exposición, ver qué tenemos como colección. Por el otro lado, tenemos también lateralmente la coordinación de producción museográfica como la coordinación de diseño museográfico. Y finalmente supervisar el montaje. A veces igualmente sugerimos qué actividades podrían acompañar la exposición para poder tener mayor impacto en el público. Para el caso de Ron Mueck, yo había conocido la obra de Ron en 2001 cuando fui presidente del jurado de la Bienal de Venecia. Y cuando me dijeron que había posibilidad de recibir la exposición, dije sí, tuvimos 49% de gente que jamás había puesto su pie en San Ildefonso. Y aquí podíamos ver el museo rodeado de público, los patios llenos de público, haciendo fila para poder entrar y ver la exposición. Y para Ron fue una gran satisfacción porque nunca en sus exposiciones había recibido tanto público. Él convence a los galeristas de Ron Mueck para que la gente pueda tomar fotografías desde sus celulares. Lo que hizo en ese momento, Eri, fue crear en las redes sociales que esas imágenes de Ron Mueck se volvieran virales, lo que llevó al museo a cerca de medio millón de personas a ver la exposición de Ron Mueck. Y eso fue realmente un trending topic que impresionó tanto que en Inglaterra nos habló el periódico The Guardian para decirnos, oigan, salió una foto en internet de una de sus salas con una pieza de Ron Mueck. Pueden decirle al autor que quisiéramos comprar la foto porque resultó ser, dentro de las 12 fotos del día, la mejor y quisiéramos tenerla en nuestra colección. Y lo que hace Eri justamente es trabajar esa parte de relación con los públicos. Creo que es algo muy importante. Desde 1984 estoy trabajando en museos mexicanos. Me tocó remodelar el Museo Nacional del Virreinato. Me tocó trabajar en el Museo de Antropología, en el Museo Nacional de Culturas Populares, en el Dolores Olmedo, o a veces colaboro en proyectos de limba. He dado muchas clases de museografía y mucha gente los he formado en diplomados o a veces en licenciatura. En curaduría o en museografía. Con los equipos de trabajo siempre ha sido fluido porque tanto la experiencia me permite aportarles como ellos también me aportan a mí. Y por algunos casos han sido estudiantes que han tenido la oportunidad de tomar mis clases. Con él tomé hace muchos años el diplomado en museología. Pues es muy padre trabajar con él, siempre lo he respetado mucho. Pues es todo un sensei en este aspecto. Viene a innovar muchas cosas y antes que nada, con él aquí es trabajo diario, es no dejar caer la exposición. Le gusta que la gente aprenda, le gusta que la gente se le acerque y pregunte. Siempre es una persona que es muy generosa en cuanto a compartir sus conocimientos, que deja ver mucho de lo que hace. Y justamente eso, mucho de lo que hace, sin duda ha marcado a muchas personas que han trabajado directamente con él. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo defiendo una parte. O sea, hay una cultura mexicana que si sabemos cómo promoverla, si sabemos cómo presentarla, la gente se valiera de esto para poder llevarlo a niveles universales. Y eso es la labor en la que yo participo y creo que las instituciones han demostrado una calidad en hacerlo, pero todavía falta espacio para la divulgación de la cultura mexicana hacia los propios mexicanos. Que siempre está lanzando ideas, lanzando proyectos, lanzando propuestas y siempre su trabajo ha sido un trabajo muy consistente, muy sólido y es una persona que se toma muy en serio todo el tema de la museología y de la museografía. A él le debemos en muchos momentos el haber podido hacer cambios y ajustes dentro de la vida de los museos que han redundado en que los públicos se acerquen de una manera mucho más ágil y mucho más numerosa a los espacios museísticos. Creo que se le debe en gran parte a él. Si el mexicano tiene algo, no es pesimista. Tienen esta manualidad y este ingenio en solucionar los problemas y creo que México es un país muy creativo. Nada más basta a veces caminar y ver lo que hacen sus artistas y artesanos. Yo conocí el centro en una época en que no había tanto ambulante, no había tanto comercio ahí. Entonces, ahora que estoy trabajando en el centro, cuando tengo mis horas de descanso, voy con mi cámara y voy sacando fotos de cosas que me parecen que son como el gran, yo diría el gran teatro de México. El Zócalo es un monumento horizontal en donde México se refleja a cada segundo. A esas alturas diría yo no me siento ajeno en México porque la cultura mexicana me formó desde los 23 años. Hay un ambiente muy hospitalario en México. Me he desempañado con gusto y la verdad aprecio mucho de la cultura mexicana. La veo como una cultura mía. En Senegal, cuando yo camino, la gente me dice tú eres el mexicano. La verdad, como que ya no eres como nosotros. Tienes algunos hábitos, tienes en tu vocabulario ciertas cosas que nosotros no empleamos. Eres el más mexicano de los senegaleses como puede ser el más senegalés de los mexicanos. Voy a contar una historia. Ay, váyanse preparando que del mundo van llegando señores y señoritas les venimos platicando las historias de otros mundos que aquí se están dibujando. Gracias. 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 Gracias.